Buenos días y continuamos aquí en el Poder Judicial donde nuevamente los empleados de la empresa Vicentín hoy se manifestaron frente a tribunales. Vamos a hablar con María del Mar, esa es empleada. María del Mar, bueno, buenos días. Nuevamente los empleados manifestándose frente a los tribunales. En este momento estamos, los empleados. Fuera de convenio, los sindicalizados y nos acompaña un gran número de la comunidad de las empresas de Avellaneda y de Reconquista que a través de la nota de Corenosa han decidido acompañarnos y expresar su inquietud sobre la decisión que ha tomado el doctor Lorenzini. Estamos acá, no somos solo los empleados, ya está la comunidad, digamos, acompañándonos porque sabe a qué se enfrentan las empresas y la comunidad si Vicentín el día 2 de octubre cierra sus puertas porque no se presenta nadie dentro del concurso. Ayer la compañía presentó un pedido al juez Lorenzini para que suspenda el crown down hasta tanto se define a la Cámara. El juez Lorenzini ayer a la tarde rechazó ese pedido, por ende el crown down sigue. Los 10 días empezaron el día lunes, por ende no este viernes, el viernes de la semana que viene. Si en ese transcurso no se presenta una gran compañía con un montón de requisitos que tiene que cumplir, aparte de los 800 millones de dólares de base que tiene que poner, nosotros quebramos. Como empleados nos quedamos todos sin trabajo. Cierra la persiana del complejo, cierra la persiana de San Lorenzo. Una decisión inentendible del juez Lorenzini. ¿Por qué? Porque el complejo en estos momentos está trabajando a full con fazeneros teniendo un resultado positivo y la empresa con su caja haciendo un esfuerzo para sostener a los más de 1.800 empleados que tiene en San Lorenzo por 4, 5, 6 meses hasta que ingrese el grano nuevo de la campaña. No entendemos la decisión del juez Lorenzini. Los empleados no acompañamos sus explicaciones. Tampoco la empresa ya se ha expresado. Tampoco no somos solo nosotros. Tampoco es sola la empresa. Se han expresado todas las empresas de la zona a través de Corenosa que no están de acuerdo y no entienden la decisión del doctor Lorenzini, siendo que estaba todo dado con todas las firmas requeridas por ley y más de todos los acreedores de Vicentín. No entendemos esto y le pedimos humildemente a la Cámara que revea la situación y dé vuelta esta decisión del doctor Lorenzini y le indique homologar. Eso es lo que estamos pidiendo. Porque es la tranquilidad de todos nosotros. Hace más de 3 años que estamos de un cachetazo, de otro cachetazo, de otro cachetazo. No dormimos, no comemos. Hay familias separadas, hay familias peleadas. Esto trae como consecuencia, por los nervios que estamos viviendo todos los empleados, una gran complejidad en todos los empleados. No es solo que no se cobre el sueldo. ¿Me explico? No es solo ese tema que decimos, bueno, bien. No. Se caen las familias, se están cayendo las familias, se están separando las familias a consecuencia de los nervios. ¿Cuántas familias son en total? En total acá somos cerca de 350 familias. Pero hay que tener en cuenta que el Complejo Vicentina de Llaneda también provee de vapor a otras empresas de la zona. Por ende, si el Complejo de Llaneda mañana las calderas tienen que cerrar, hay más de otras 500 familias que se ven afectadas en esta situación. Encima, de la sequía, del cierre de importaciones con el tema de insumos, está muy complejo y el juez Lorenzini parece que no ha tenido en cuenta la situación que estamos viviendo, además de la inflación, ¿no es cierto? Obviamente, que imagínate lo que es no cobrar el sueldo a fin de mes y tener que salir de golpe y porrazo, por una decisión que no la entendemos, a mantener a las familias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner todos kioscos? ¿Con qué vamos a vivir? ¿Con planes del Estado? ¿Qué imposible? Pedimos a la Cámara, humildemente, todos nosotros los trabajadores, que revea la situación que ha tomado el doctor Lorenzini. Y mientras tanto, ¿cómo piensan seguir? ¿Así, manifestándose? Mirá, estamos todos tan nerviosos que fíjate vos que de un día para el otro nosotros terminamos armando una marcha. Vamos a seguir en esta lucha hasta el último momento porque es el futuro de nuestra familia. ¿Me entendés? Ese es el problema. Es el futuro de nuestra familia, de nuestro trabajo. Con el poco trabajo que hay en la Argentina, con las empresas que se están yendo del país, con los chicos que se están yendo del país, parece que en lugar de colaborar en la situación, se complejiza más. Ese es el tema. ¿Me entendés? Muchas gracias, Mariana. Bueno, muchas gracias. Muy amable a ustedes por estar acá. Agradecemos a todas las empresas que nos están acompañando en estos momentos porque no somos solo los empleados de convenio y sindicalizados, porque acá también está el sindicato, porque ahora el sindicato se dio cuenta de que esto no es una cosa fácil. Estamos en los últimos días y si esto en estos últimos días no tenemos alguna buena noticia de que se presente alguna empresa o la Cámara dé vuelta la decisión del doctor Lorenzini, que es lo que estamos pidiendo todos para irnos a dormir a casa tranquilos y seguir trabajando como lo seguimos trabajando. Muchas gracias. Gracias, muy amable a ustedes.